Es un honor para mí, como director designado por las autoridades de la institución, poder acompañarlos y conmemorar el séptimo aniversario de esta unidad penitenciaria, inaugurada el 28 de abril del año 2015, por el gobierno de la provincia de Misiones. La conmemoración de un nuevo aniversario constituye un momento oportuno para destacar la labor e impronta de todo el personal que conforma la fuerza efectiva de la unidad, como así también de aquellos que han hecho su paso por ella. A lo largo de estos siete años, nuestro recorrido institucional ha seguido una línea de conducta firme, en vista siempre y en cada decisión tomada al eficaz y normal desenvolvimiento de las tareas para el cumplimiento de la misión del Servicio Penitenciario. Hemos tenido el cuidado de obrar con apego a lo que es el ámbito de nuestras competencias y potestades, conscientes de cada uno de nuestros fines y funciones, tanto para con las personas privadas de la libertad, como así también con el funcionario penitenciario. Es así que en esta oportunidad para dar a conocer algunas de las actividades que venimos realizando como fuerzas de seguridad. Tareas como labor terapia para la reinserción de los internos alojados en la misma, educación a través de las escuelas, de los distintos cursos, asistencia espiritual, acceso a la vacuna a la población penal contra el COVID-19, como así también al personal penitenciario para resguardar su integridad física. El dictado constante y capacitación del personal penitenciario quienes recibieron instrucción de tarea de RCP conjuntamente con el personal penitenciario y con la colaboración de los bomberos voluntarios de la ciudad. Mencionar también la incorporación de 19 agentes penitenciarios, como así también el acompañamiento de todas las fuerzas de seguridad ante cualquier eventualidad que tengamos, el acompañamiento del señor Intendente, en la tarea de colaboración de recolección de residuos, el alumbrado del cerco perimetral, como así también la colaboración en los medios de transportes para actividades que podamos realizar con el personal. Para finalizar, quiero realizar una mención especial a todo el equipo que me acompaña, a todo el personal que conforma al equipo de la Unidad Penal 7, haciendo un reconocimiento distinguido a la dedicación y compromiso de trabajo a quienes en sus diferentes funciones se destacan diariamente, adaptándose hábilmente a cada tarea a pesar de los desafíos y obstáculos propios de cada institución. Al venir acá y ver toda la organización, el esfuerzo, la participación de la comunidad desde el Intendente, como las fuerzas nacionales y provinciales, no puedo dejar pasar por alto. Primero, en sentirme orgullosa de poder estar hoy presidiendo este acto, y segundo, ver el trabajo en el nombre del director de la unidad y los que pasaron durante estos siete años en la solidez y en la huella que dejan en la comunidad de Puerto Rico.